Otro soy al fin, desde que encontré al amigo más fiel que yo conocí. Codo con codo al caminar, los dos unidos para luchar y juntos compartir las alegrías y el dolor. Si tengo una desilusión o cuando sufro por un amor, mi amigo siempre está para ayudarme a olvidar. Y no habrá, no llegará nada que nos haga cambiar. La adversidad podrá llegar y juntos iremos también. Codo con codo al caminar, los dos unidos para luchar y nuestra amistad nunca jamás se romperá. Oh, si tengo una desilusión o cuando sufro por un amor, mi amigo siempre está para ayudarme a olvidar. Codo con codo al caminar, los dos unidos para luchar y nuestra amistad nunca jamás se romperá. Y nuestra amistad nunca jamás se romperá. Nunca se romperá. Nunca nunca jamás se romperá. Nunca nunca jamás se romperá. Nunca nunca jamás se romperá. La 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 La, 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 la.